Lo siento mucho, y perdió Martinete, ¿no? Siento mate, siento mate. Esta noche no me queda más que decir que, Soberano, esta noche ganaste tú. Esta noche retuviste el campeonato. Esta noche me tocó perder y tú eres el campeón. No hay de otra. Pero va a venir una revancha, y quisiera que fuera aquí en Japón. Y este campeonato va a ser mío. Lo dije, y les cumplo a toda mi gente de México y a los aficionados japoneses, que este campeonato nacional welter se quedaba en la cintura de Soberano Junior. Y hoy, hoy no les fallé. Hoy este campeonato se queda por más tiempo en mi cintura. Sansón, eres un grande. Y eres ese rival al que siempre me he querido enfrentar en un encuentro de máscara contra máscara. Porque tú eres el rival número uno para Soberano Junior. Gracias. Gracias.